Baby, dime la verdad Si te olvidas trae de mí Ya sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que me otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque no es tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de brincando Lo rico que te va chingando No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidas trae de mí Ya sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que me otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Baby, después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están Las mechas de lino ¿Dónde está ese jotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Levo del limbo Mami Si se ponen cuatro Algo de chico Chama, mami, dime a ver I wanna feel the potty a ver Tu tienes pica Si yo también Cualpo con piel Y te envío un día Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que es por la noche en amor Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quiste encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir I get this feeling I wanna be where you are 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 Gracias por ver el video.